Dulce amor, maravilloso puede ser Nunca había vivido algo parecido, fue espantoso Bueno, ya está, ya está mi amor, ya está Olvídate que ya pasó Por suerte no pasó nada grave Por suerte Mi suerte se llama Marcos Guerrero Amor, cuando fueron a la policía a hacer la denuncia ¿Les dijeron algo? ¿Les explicaron algo? ¿Algo como qué? No sé, ¿alguna pista? ¿Alguna idea de quién pudo ser? ¿Alguna banda delictiva? No sé No, solamente me tomó declaración personalmente el comisario Solo eso, me dijeron que iban a investigar Sí, 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 estoy pensando en la familia, ¿no? En Brenda, en tu mamá Yo creo que hay que mantener a la familia al margen de todo esto, ¿no? Sí, sí, yo ya pensé en eso Sí Hablé con Ángeles para que nada salga de acá Sí, para eso lo mejor es que la policía hable solamente con nosotros Y con nadie más Sí, así va a ser Ok Es la peor experiencia que he tenido en mi vida, Patricio Por lo visto, esos delincuentes fueron unos estúpidos Ay, perdón Perdón, ¿cómo dices? No, digo que gracias al cielo, esos criminales no eran profesionales Y que tú y el chofer pudieron evadirlos Pues sí, escapamos gracias a la habilidad y valentía de Salvador ¿Sabes cuánto quisiera haber estado allí para enfrentar a esos desgraciados? No entiendo y no, no, no creo que... Bueno, bueno, lo importante es que ya pasó Que ya pasó y que estás bien Sofía, tuviste mucha suerte Definitivamente mi suerte tiene un nombre Salvador Cruz El comandante Tavares iniciará de inmediato la investigación ¿Pero hay alguna posibilidad que atrapen a los tipos estos que intentaron el secuestro? Bueno, el comandante dice que confía en que las cámaras de la ciudad En las avenidas cercanas Le den una pista ¿Qué pasará ahora? Sofía, tenemos que contratar guardaespaldas para ti y toda tu familia Patricio ¿Sabes que no me gusta tener gente extraña todo el tiempo alrededor mío? Además, Tavares dijo que mientras siga las rutas donde hay cámaras de vigilancia en la ciudad Voy a estar segura y pronto van a instalar más Eso me da tranquilidad Bueno, de cualquier manera voy a ordenar a Lispe que refuerce las medidas de seguridad de la empresa ¿Y tu familia? Vas a poner al tanto de tu mamá y a tus hermanas, ¿no? Ya encontraré la oportunidad de comentárselos Por lo pronto quiero platicarlo con Silvana, ella es mi mejor amiga Muy bien, pero te pido que cuando el comandante llame le digas que me informe a mí de todos los avances de la investigación No quiero que te atormentes más con asuntos desagradables Todavía tengo otro asunto incómodo en puerta ¿A qué te refieres? Alexa Ya llegó a México Imagínate lo que me espera con ella ¿Le dijeron algo cuando hiciste la denuncia? ¿Algo como qué? ¿Alguna pista o si había una banda habitual involucrada en esto? Bueno, me tomaron la declaración y sí, van a investigar eso, me dijeron Sí Sí, eso es lo que tienes que hacer Por supuesto Eres una empresaria, una persona importante Pero te sugiero que dejes a tu familia al margen de todo esto Sí, no te preocupes por eso, ya hablé con Laura y este tema va a quedar aquí, entre nosotros ¿Sí? Para eso es mejor que la policía se mantenga distante, que no se viera demasiado ¿Cómo? ¿Pero si tienen que investigar? Sí Sí, claro, tienen que investigar Pero yo sugiero que conversen con nosotros Así va a ser, seguro ¿En qué te quedaste pensando? Mi hermana está de vuelta en Chile Pero qué bien, mi amor, qué linda sorpresa Un poco tarde para el aniversario de la fábrica Sí Pero estoy segura que no viene por eso